¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jesse. Les traigo este video muy muy breve para traerles las últimas actualizaciones sobre el segundo paquete de estímulo económico. Como les había mencionado hace unas horas, Steven Mnuchin y Nancy Pelosi iban a tener otra junta el día de hoy para continuar estas negociaciones. Como recordamos, Nancy Pelosi había dado una fecha límite de 48 horas para que llegaran a un acuerdo. Les tengo más información porque esta junta ya acaba de ocurrir y la verdad amigos son algunas buenas noticias. No se despeguen para que no se vayan a perder esta información que les traigo el video de hoy. Si les gustan estos videos amigos no se olviden de activar esa campanita, suscribirse y denle un grande like a este video. La verdad eso nos ayuda muchísimo. Entonces, les presento las noticias de último momento. Entonces, Nancy Pelosi ha dicho que el día de hoy, martes, los demócratas y la Casa Blanca se han acercado para llegar a un acuerdo sobre el segundo paquete de estímulo económico después de que tuvo la llamada el día de hoy con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Nancy Pelosi minimizó la importancia de una fecha límite que se había fijado para llegar a un acuerdo antes del final del día de hoy, lo que indica que mantendría las conversaciones después de hoy, ¿verdad? Para tener la legislación lista antes del día de las elecciones, los legisladores tendrían que llegar a un acuerdo y redactar un proyecto de ley antes del fin de semana, agregó. Entonces, Nancy Pelosi ha cambiado la fecha límite. Había dicho que el día de hoy, martes, iba a ser el último día para que llegaran a un acuerdo sobre este segundo paquete de estímulo económico. Pero al parecer, ¿verdad? Como se los había mencionado, Nancy Pelosi dijo que solamente tenían 48 horas. En mi punto de vista, era nomás para presionar a los republicanos para que trataran de llegar a un acuerdo. Fue básicamente una estrategia que usó, porque al fin de cuentas, Nancy Pelosi dice que tienen que llegar a un acuerdo antes del fin de semana, bueno, esta semana. Nancy Pelosi también dice lo siguiente. No es que este día, hoy, fuera un día que tendríamos un trato sobre el segundo paquete de estímulo económico. Ella dice, fue un día en el que tendríamos nuestros términos sobre la mesa para poder pasar al siguiente paso. ¿Qué quiere decir? Nancy Pelosi solamente quería tener el día de hoy que los términos, el lenguaje y todo eso sobre el segundo paquete de estímulo económico estuvieran de acuerdo los demócratas y también los republicanos. La conversación de Pelosi y Minuchen el martes continuará para llegar a un acuerdo de ayuda antes de las elecciones del 3 de noviembre, que es muy, muy importante. De cara a la llamada telefónica, las partes habían reducido su objetivo de un precio de alivio general. La Casa Blanca, como se los había mencionado, había aumentado el paquete de estímulo económico a 1.9 trillones de dólares, menos que los demócratas que quieren aún 2.2 trillones de dólares. Pelosi también ha dicho que la Casa Blanca ha recorrido un largo camino en una estrategia nacional de pruebas y ofreció un lenguaje legislativo que aborda los efectos desproporcionados del brote en las personas de color en este país de Estados Unidos. También dijo que las partes aún no han superado dos de sus mayores diferencias a lo largo de las conversaciones, ¿verdad? Entonces, como sabemos, estas dos áreas donde no están de acuerdo aún es, número uno, la ayuda del gobierno estatal y local y, número dos, las protecciones de responsabilidad para las empresas. Esas son de las dos áreas donde Nancy Pelosi en este momento también no está de acuerdo en el lenguaje sobre cómo quieren ayudar esos sectores, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, bueno, en este nuevo paquete de estímulo económico. Pelosi dijo que espera tener una propuesta que contrarrastre la oferta de la Casa Blanca sobre ambas disposiciones antes de hablar con el secretario del Tesoro. Una pregunta que les tengo a ustedes, por favor, díganme en los comentarios si ustedes creen que sí van a llegar a un acuerdo sobre este tema del segundo paquete de estímulo económico antes de las elecciones, ya que estamos a 14 días. Díganme en los comentarios. Y nomás para terminar, amigos, este video, muchos economistas y políticos fuera de Washington han dicho que Estados Unidos necesitará más estímulo fiscal para salir de esta recesión que estamos. El presidente de la FED, como se los he dicho, Jerome Powell, ha sido particularmente vocal arbitriendo que la falta de acción del Congreso podría conducir a una recuperación muy débil aquí en Estados Unidos, creando dificultades innecesarias para los hogares y las empresas aquí en Estados Unidos. Entonces, amigos, esta es la nueva información que les tengo el día de hoy. Obviamente no se aprobó nada. Nomás les quiero aclarar esto, pero Nancy Pelosi dice que sí va todo bien. Al parecer están acercándose, acercándose más para que lleguen a un acuerdo sobre este segundo paquete de estímulo económico. Nomás les quería traer este video breve y esta breve actualización para que sepan dónde estamos en este momento en estas negociaciones de este paquete de estímulo económico que hemos estado esperando por mucho tiempo. Bueno, amigos, es todo lo que tengo por hoy. Si les ha gustado este video, consideren suscribirse, prensa campanita, denle un grande like, comparten el video. Lo único que les pido es que se cuiden y nos vemos para el próximo video.